1. Todas las veces que escucha que alguien necesita ayuda, Splendid tararea su propia canción de superhéroe. Número 2. Sniffles parece ser un gran fan de Splendid, ya que se ve que tiene cómics de él en dos episodios distintos, y también una figura de acción. Toti al parecer igualmente es su admirador, pues se disfraza de Splendid en Halloween. Número 3. Splendid es el único personaje que no ha aparecido en ningún especial de Halloween. Esto claro, si no se cuenta a top y disfrazado de Splendid. Número 4. Splendid sobrevive a la mayoría de los accidentes como incendios, y derrumbes, pero en Clash Act aunque mucha gente aún no lo crea, muere. Número 5. Puede que Splendid esté inspirado en Rocky de la serie de 1959, el show de Rocky y Bullwinkle, al igual que Loopy estaría inspirado en el alce de la vieja caricatura. Número 6. Splendid es el personaje más odiado, luego de Cromamut, y tal vez, Loopy. Número 7. Splendid y Flippy nunca se vieron directamente. Solo aparecen juntos en Clash Act, pero ninguno se da cuenta de la aparición del otro. Número 8. Es posible que al igual que Superman, Splendid sea un alien, ya que puede respirar en el espacio, como se ve en múltiples ocasiones. Número 9. Splendid tiene el segundo número de muertes más bajo, solo superado por el señor Pickles que solo tiene una. Número 10. Hegles, es la víctima más frecuente de Splendid. Número 11. Splendid es uno de los personajes azules y celestes, siendo los otros Rusay, Lumpy, Lumpy, Snifles, y Petunia. Número 12. Splendid es hasta ahora el único personaje con más heridas que muertes. Número 13. El único episodio de la cuarta temporada donde ha aparecido, es en un especial de navidad. Número 14. Lamy, el señor Pickles, y Flippy, son los únicos personajes que aún no han sido asesinados por Splendid. Número 15. Splendid siempre mata a Nuti y a Rosel, en todos los episodios que aparecen. Número 16, y final. Splendid evidentemente está basado en el hombre de acero, y a continuación les daré algunos ejemplos. Obviamente los poderes de Splendid son un plagio, como el aliento de hielo, la super velocidad, los rayos de calor, etc. Además, al igual que Superman este trabaja en una compañía del periódico, y tiene una identidad secreta que oculta usando sus lentes. Por último los dos superhéroes tienen una debilidad similar, uno la Kriptonita, y el otro la Kriptonit. Número 1. Pop, es hasta ahora el único personaje que se sepa, ha interactuado con Truffles, cuando este iba a pedir su regalo de navidad. Número 2. Es el tercer personaje principal que no tiene el estilo de nariz habitual, al igual que Lumpy y Snifles. Mientras que su nariz tiene claramente forma de corazón, es más grande, más redonda, púrpura, y cuenta con los orificios de la nariz más abiertos. Número 3. Su nombre probablemente viene del hecho de que los cerdos se utilizan a veces para encontrar los hongos, más en específico, las trufas. Ya que Truffles significa trufas en español. Número 4. Él parece tener una estructura de cuerpo única en términos de Happy 3 Friends. No solo tiene una nariz diferente, sino que carece de dientes de conejo, tiene orejas únicas, al igual que una cola retorcida. Número 5. Es uno de los tres personajes cerdos en la serie. Los otros dos son, Charles Wee, un enemigo del mono budista. Y el niño cerdo, que aparece cuando la mole es un agente. Número 6. Debido a sus numerosos cameos en lugares extraños, algunos fans, y me incluyo, creen que Truffles es un acosador. Número 7. Truffles puede estar basado en el pato Donald, un personaje de Disney, por la ropa de marinero. También se ha observado el mal carácter en el pato, un posible trastorno de personalidad en Truffles. Además, ambos son animales de granja. Número 8. En algunos episodios hace más de un cameo, y si los sumamos todos da como resultado 27 apariciones. Número 9. Probablemente la aparición más popular de Truffles hasta la fecha es en el video donde está bailando la famosa canción coreana o Panganga Stice. Sin embargo, no cuenta como una aparición real, ya que no fue creado por Mondo. Más tarde vuelve a aparecer en un video de la piscina realizado por la misma persona. Número 10. Los únicos que han matado a Truffles, han sido, Lumpy en dos ocasiones, y Flippy quien lo decapita. Pero todas ocurren fuera de pantalla. Número 11. Su ratio de supervivencia es de 73%. Tiene el tercer mayor porcentaje de supervivencia entre todos los personajes de la serie, el segundo siendo Splendid, y el primero el señor Pickles. Número 12 y final. Toti, podría ser su amigo ya que tiene una foto de él en su casillero. Número 1. Partamos por lo básico, Flippy es el único personaje de la serie en poseer una contraparte malvada. Si bien de vez en cuando otros también parecen tener una doble cara, sus cambios no son tan notorios o repetitivos como los de Flippy. Número 2. De acuerdo con su uniforme tiene el rango de sargento, sin embargo, en el episodio Capo se muestra con el logo de cabo. Esto probablemente se deba a que se trata de un episodio precuela, y luego de que asesinara al general tigre fue ascendido de rango. Número 3. En Remainstob es en, cuando Flippy enloquece sus ojos se ponen de color azul en lugar de amarillos, aunque esto podría ser un simple error de animación. Número 4. En los episodios actuales cuando Flippy enloquece tiene colmillos afilados en lugar de dientes. Curiosamente, en los primeros capítulos tenía cuatro dientes torcidos y separados. Número 5. Nuevamente en Remainstob es en, en su versión blur, se revela que además de ser alérgico al manío a la sangre de Mime, Flippy no tolera el chocolate y los dulces de maíz. Número 6. Hasta ahora, tiene un 62% de ratio de supervivencia, siendo el sexto personaje que menos muere en la serie. Número 7. Es uno de los pocos personajes que usan ropa. Los otros son Mime, Discobear, La Mole, Russel, Pop, y Lamy. Los accesorios como el moño de Igles no cuentan. Número 8. Flippy fue el ganador en el torneo para elegir al mejor personaje de Happy 3 Friends, derrotando a Flaky en la final. Número 9. Flippy es uno de los cuatro personajes principales basados en osos de la serie. Los otros son Coop, Pop, y Discobear. Número 10. A pesar de ser malvado en la mayoría de los episodios donde aparece, Splendid nunca ha tratado de detenerlo. Número 11. El único episodio donde mata a alguien a propósito sin enloquecer es en Happy Trails parte 2, donde mata a Flaky por pinchar la balsa salvavidas. Número 12. El ha coprotagonizado más episodios con Lumpy que con cualquier otro personaje. Número 13. Existe un episodio de la serie Jimmy Neutron, que lleva el nombre de Flippy. Curiosamente este personaje es un títere y también es un antagonista. Número 14. Al volverse loco parece tener reglas morales cuando se trata de matar personajes. Por ejemplo, en Party Animal, no mata a la mole quizás porque es ciego, y a Flaky que estaba enferma en ese momento la ignora, a pesar de que están a la vista. Tampoco mata a Handy en la competencia de natación, solo le corta las piernas. Sin embargo, él los ha matado en otros episodios. Por lo tanto, es seguro asumir que Flippy no matará a nadie que esté discapacitado, o al menos cuando no quiere. Número 15. El general tigre es el único personaje que se enfrentó a Flippy malvado, logrando hacerle un gran daño. Aún así, terminó perdiendo en sus manos. Al parecer también tiene dificultades para matar a Lumpy, como se puede ver en varios episodios aunque suele ser solo suerte. Número 16. En el episodio debut de Flippy, al transformarse se ven sus ojos amarillos, pero en el resto del episodio se ven totalmente normal. Número 17. Los únicos personajes que nunca fueron asesinados por él, son Esplendid, Cromamut, Lamy, y posiblemente el señor Pickles. Número 18 y final. A pesar de ser considerado un asesino psicópata, Flippy malvado parece tener un lado suave, ya que empieza a llorar cuando imagina a su lado bueno a punto de ser asesinado. Esto también se prueba cuando Flippy ve a una mariposa volando y automáticamente se calma. Número 1. A pesar de ser el personaje con más apariciones de todos, no muere tan a menudo como Kugles, Heagles, Toti, o Petunia. Número 2. Aunque Lumpy parece ser solo un inocente bobo, y que por lo general no mata a otros intencionalmente, es uno de los personajes más odiados en la serie debido a su gran estupidez. Número 3. Lumpy es de los pocos a los que se les entiende medianamente cuando hablan, por ejemplo una vez dijo que carajos, luego de que Whistler se escapara de la red. También dice adiós después de que Esplendid lo fuera a rescatar. Número 4. Lumpy tiene un cerebro pequeño en diversos episodios, donde además hay hasta telarañas de lo vacío y solitario que está allí adentro. Sin embargo, contradictoriamente en otras ocasiones se le ve con un cerebro de tamaño normal. Número 5. Lumpy es el primer personaje de Happy 3 Friends en usar pantalones y polera, aunque sean del mismo color que su piel. Incluso en un smooch y se ve lo que podría ser su ropa. Número 6. Puede que tanto Lumpy como Esplendid estén inspirados en la caricatura del show de Rocky y Bullwinkle, Bullwinkle sería Lumpy, así como Esplendid estaría basado en la ardilla Rocky. Número 7. A Lumpy se le suele ver viviendo en un remolque, aunque hay excepciones como el castillo en las nubes, o la cabaña en el campo. Número 8. Él es generalmente visto compartiendo protagonismo con Handy y la Mole, formando un trío. Y no Puerco no es ese tipo de tíos. Que se describen como el sin manos, el sin ojos, y el sin cerebro. Número 9. En la inmensa cantidad de episodios en los que aparece, su cornamenta cambia inexplicablemente de direcciones. Número 10. Hasta el momento, Hegles es el único personaje que vio a Lumpy desnudo, y en dos ocasiones distintas. Número 11. A veces le gusta tejer cosas como calentadores de cornamenta, o una red en Dogon 8. Número 11. Número 12. Parece tener los ojos azules en concrete solution, cuando mira dentro de una pistola de clavos. Sin embargo, en Uisiwasi, un primer plano de su cuerpo sin vida muestra sus ojos de color verde limón. Número 13. Lumpy tiene un montón de trajes, pues ha tenido demasiados trabajos y empleos, y en la mayoría fracasa. Número 14. Otra de sus aficiones es jugar al golf, como se ve luego de atender a Nuti en el hospital, o cuando uso los intestinos de Sniffles como campo de juego. Número 15. A veces puede ser egoísta y codicioso cuando se trata de dinero, por ejemplo en su tienda cuando mató a Toki por trozos de su cuerpo, o aprovechándose de la mole y robándole. Número 16. Él apareció en todos los episodios de final de temporada, como protagonista. Número 17. Como todos ya sabemos, la versión original de Lupien Banjo Frenzy era un dinosaurio psicópata. Pero, incluso hay otro diseño anterior que fue cancelado, el cual era un oso. Esto nos indica que ya tenían una vaga idea, de lo que terminaría siendo Flippy, antes de que este debutara por primera vez. Número 18. Los únicos personajes que aún no han sido asesinados por Lumpy, son Crow Mammoth, y Splendid. Número 19. Lumpy es el segundo personaje al que se le ve fumando, ya que Pop fue el primero con su característica pipa. Número 20. Ha aparecido en la mayoría de los episodios de Halloween, y solo ha muerto en dos de ellos. Fatality. Número 21. Lumpy a menudo se afeita la cara, a pesar de que físicamente no suele tener barba. Sin embargo, en el episodio Double One y Parte 1 si tenía, mientras que trabajó como el psiquiatra de Flippy. De esto, se podría suponer que su color natural del pelo es el negro, si no era una barba falsa al igual que su peluca rubia en el episodio de la playa. Fatality. Número 22. Él es normalmente la víctima de los robos de Lifty y Shifty, posiblemente debido a su estupidecia que lo ven como una presa fácil. Fatality. Número 23. Tiene una aparición en el episodio 7 de Gundar, la cual es otra serie de mundo media. Aquí hace un caneo en forma de tótem junto a Kugles, Lifty, y Handy. Número 24. En la serie no parece ser muy apreciado por los animales normales, ya que por lo general es asesinado por ellos. Desde los perros rabiosos, un oso pardo hambriento, patos furiosos, una tortuga con filosos dientes, puitres que casi lo matan a picotazos, entre otros. Fatality. Número 25 y final. Loompi es alérgico a las flores moradas, como se ve en el musical El Túnel Carpeano del Amor. Número 1. El señor Pickles es el primer y hasta ahora el único personaje fruta en toda la serie, a pesar de que a menudo se le confunde con un vegetal, pero científicamente se le considera una fruta. Número 2. Se puede suponer que el señor Pickles es solo un producto de la imaginación del Ami y que ella mata a todos por sí misma. Sin embargo, si el señor Pickles es un ser vivo, no se sabe cómo un pepinillo ordinario de repente puede moverse a diferentes lugares por sí solo. Relacionada con la curiosidad anterior, en Royal Flush mató a Flaky sin ayuda de nadie, empalándola con el destapacaños y llevando su cadáver por el inodoro sin la presencia del Ami. Esto apoya la teoría de que él es un ser vivo y no imaginario. Número 4. Se desconoce cómo pudo el pepino salir de una pieza, luego de que Flaky se lo comiera estando en su sándwich, ya que no tiene marcas de haber sido masticado. ¿Acaso Flaky se lo tragó entero? Diablos eso sonó mal. Número 5. El sombrero y bigote del señor Pickles puede ser una referencia a que él es un villano. Un bigote y un sombrero de copa, es lo que utiliza un clásico villano ruin, tal es el caso de Edgar Ross en Red Dead, o el del sombrero en La Familia del Futuro. Número 6. El señor Pickles puede ser una referencia al señor Mojón del especial navideño de South Park, ya que también es un personaje imaginario y su forma es muy similar. O puede ser igual al señor Sombrero, una marioneta inanimada que se le ha visto capaz de moverse incluso cuando no está siendo controlado por Garrison. Número 7. El señor Pickles también es similar al señor Gato de Kid vs Cat, ya que Lamy siempre es culpada de lo que haga, de igual forma a como Coop es culpado por los crímenes del señor Gato. Número 8. Lamy es la única personaje femenina que no ha sido asesinada por el señor Pickles, por razones obvias. Número 9. Es posible que el señor Pickles mate a otros porque cree que está siendo reemplazado por ellos, o simplemente no quiere que Lamy esté con nadie más que él. Número 10 y final. Lumpy es el primer y hasta ahora el único personaje, que ha matado al señor Pickles de una morida, pero es extraño ya que no tiene su bigote ni su sombrero. Número 1. Nuty es el primer personaje en morir en la serie de televisión. Ojo de televisión, no confundir con las temporadas de internet. Número 2. Luego de que Nuty muere en el episodio donde poda el césped, Russell confunde su ojo con su lente de contacto. El hecho de que ambos vean la cola de la cometa como si estuviera hecha de caramelos, puede ser una evidencia de que Nuty ve todo como si fueran dulces por culpa de sus ojos. Número 3. Nuty aprovecha cualquier vulnerabilidad de los personajes para conseguir caramelos. Por dar unos ejemplos, de Lumpy que su lengua estaba atrapada en Ice U. De Kut que estaba solo le quitó su paleta, en Azucar for Love. Y de Flaky que estaba inflada como un globo en Party Animal. Número 4. Según un comentario de Warren Graff, uno de los escritores de la serie, Nuty sigue siendo adicto a los videojuegos después del episodio Falsa Adama. Número 5. La mayoría de las cosas que posee, tienen forma de bastones de caramelo, como su tabla de surfear, o las patas de su cama. Número 6. Curiosamente, es asesinado por Flippy en los mismos episodios que Sniffles al igual que Mime. Número 7. Él tiene la segunda cola más larga de Happy 3 Friends, solo superado por la de Petunia. Número 8. Nuty tiene heterocromía, es decir, ojos de diferentes colores teniendo un ojo negro y otro verde. Número 9. Nuty es el personaje que más tratamientos médicos ha tenido, desde ir al dentista por carries, hasta perder por completo la mandíbula e ir al doctor. Número 10. Al parecer es fanático de Batman, ya que se le ve disfrazado de él en la convención de Splendid. Número 11. Nuty es uno de los 5 personajes ardillas, junto a Giggles y su madre, Splendid y Splendod. Número 12. El corto Bite Ciser, es uno de los vídeos más odiados y con más dislikes, esto porque se nos daban indicios de que la serie iba a morir pronto. Número 13. Nuty sufre de rabia como se revela en algunos episodios. Por ejemplo al ver una máquina de dulces, o en Falsa Arama. Número 14. Nuty de vez en cuando suele caminar o balancearse antes de caer muerto, como se ve en los episodios Party Animal, Take a Hick, Yau, Shooks. Número 15 y final. Nuty ha demostrado ser ciertamente un tanto inteligente a veces, como se revela en uno de los episodios de Splendid, al vencer a Snifles en un juego de damas. Número 1. Flaky es la única personaje principal que no hizo daño a nadie en su debut protagónico y tampoco murió. Su primera aparición fue junto a Kugles, en el episodio 6 de la temporada 1. Número 2. Aunque Flaky le tiene fobia a las aves, no pareció sentir miedo cuando vio a un polluelo que cayó de un nido en Teic a Hick. Es probable que a ella solo le asusten los pollitos, como se ve en su visita al zoológico y su exagerada reacción. Número 3. Además, tanto en From A Tozo como en Teic a Hick, es la única del grupo que no canta. Esto quizá se deba a que le da vergüenza hacerlo. Número 4. Son bien conocidas las constantes confusiones respecto a su género, ya que incluso los editores de la serie han jugueteado con esto. En algunos episodios Flaky es tratada como femenino y masculino, probablemente para confundir a los espectadores. En Someting Fizzy, Flaky no puede decidir a cuál baño entrar, comentando que los emblemas de las puertas de los baños eran idénticos, así, dando la idea de que Flaky no sabía cuál era el baño de hombres y cuál el de mujeres. Número 5. Como ya lo dije el primer personaje con el cual interactuó Flaky fue con Kudles, tanto en la serie de televisión como la de internet. De hecho Kudles suele ser también uno de los personajes con los que más frecuentemente se les ve juntos. Número 6. Ella. Handy. Y Kud, son los únicos personajes a quien Flippy ha dejado intencionalmente vivos cuando está alterado. Número 7. Originalmente tendría orejas visibles y se llamaría Porky. Además ella estaría en el lugar de Petunia en el episodio Flippin Burgers, ya que incluso está en los bocetos. Número 8. Hasta ahora, es el único personaje femenino que indirectamente ha causado la muerte de Flippy. Número 9. Las espinas de Flaky a veces se representan como su verdadero cabello. Esto es reforzado en un episodio donde al caerle el tónico, sus espinas crecen. Es lógico, pues en la vida real las púas de los puercoespines son un tipo de pelaje. Número 10. Sufre constantemente de mareos y vómitos, tal como se ve en los capítulos de la montaña rusa y en el episodio del avión. Número 11. Le gustan los perritos de maíz y los perros calientes. Esto se ve en ambos episodios que transcurren en un parque. Número 12. Según su carta coleccionable, Flaky ha sido expulsada múltiples veces de las tiendas de globos por culpa de sus púas. Número 13. Más me crece. A pesar de ser una cobarde, se le ha visto practicando deportes, como fútbol siendo la arquera, surfear en la playa, y balancear un bate de béisbol. Número 14. En casi todas sus presentaciones durante los episodios tiene una cara preocupada, excepto en Rinky Hinks, donde tiene una sonrisa más positiva. Número 15. Muchas personas la emparejan con Flippy, debido a la gran amistad y cantidad de apariciones juntos que han tenido en la serie. Número 16. Flaky hasta ahora es la única personaje femenina sin pestañas. Esto contribuye a la confusión de muchos respecto a su género. Número 17. Flaky es un personaje secundario en Chew's Aira Mouthful, cuando debería ser de aparición por su pobre participación en el episodio. Número 18. Flaky es el personaje femenino más popular de toda la serie, y de hecho, es la segunda más popular en general, solo superada por Flippy. Número 19. También, Flaky es la única personaje femenina que no suele usar accesorios o prendas. Número 20 y final. Flaky y Splendont son los únicos personajes rojos de toda la serie, y considerando que Splendont apareció solo una vez, Flaky sería la única personaje principal de este color. Número 1. Su ratio de supervivencia es de un 28,55%, y en la serie de televisión de un 10%. Esto lo convierte en el personaje con el porcentaje más bajo de todos. Número 2. Handy tiene ataques epilépticos cuando se expone a luces intermitentes, como se ve en el episodio de la banda. Número 3. En los episodios Inayam, y Pet Peave, Handy es visto por un momento sin su casco y si se mira de cerca, no tiene orejas. Pero esto se contradice en el corto claw, cuando quiere ayudar a Kudle se le puede notar que si tiene sus orejas. Lo mismo ocurre por unos instantes en Glynddate. Número 4. A pesar de que usa un casco de construcción, irónicamente, la mayoría de sus muertes involucran su cabeza. Número 5. Normalmente Handy no usa zapatos, pero en su episodio debut usa botas cuando pisa a Petunia para apagar el fuego. Además, fue el primer personaje al que se le vio trabajando, siendo arquitecto. Número 6. Toti y Handy son castores, y ambos reciben la misma voz de parte de Warden Graff. Número 7. Él tiene un pez dorado de mascota, como se puede ver en el episodio Shard at Work, el cual transcurre en su casa. Número 8. Tiene una breve aparición en el episodio 7 de Gundar, donde aparece un tótem con las formas de él, junto a Kudles, Lifty, y Lumpy. Número 9. Él tiene una camioneta con su imagen en él, como se ve en el capítulo donde Lumpy queda varado, y en concrete solution al llegar a la cafetería. Número 10. Siempre que está volando un aeroplano aparece, usando gafas de aviador y una bufanda. Número 11. Es uno de los personajes con una herida permanente, en este caso tiene las manos amputadas. Número 12. En la sección de cartas coleccionables de la serie, en su ficha se menciona que le gustan las sombras chinas, es decir, las marionetas que se mueven con las manos. Menuda ironía. Número 14. En el DVD titulado Second Serving, se nos revela que Andy tiene su propio cereal, llamado Handicorn. Como premio, dentro puede haber un casco de construcción del personaje. Número 15. El único episodio donde, en teoría tiene brazos, sería en Inubiu. Aunque claro, es debido a que su cuerpo fue mezclado con el de Petunia y los brazos de Lumpy. Número 16. Cuando se da cuenta de que no es capaz de hacer algo, hace una cara muy enojada y frustrada. Esto lo ha hecho un total de 18 veces en la serie, y se ha vuelto en algo característico del personaje. Número 17. A Andy aparentemente no parece importarle si un personaje muere o sufre heridas, ya que suele ignorarlo completamente o incluso reírse de ello. Andy usualmente es visto realizando acciones imposibles para el fuera de pantalla, quizás para darle más humor e ironía al personaje. Además su propio nombre en español, significa manitas. Número 19. Según el personal de la serie, alguien propuso la idea de sanar los brazos de Andy en un episodio. Sin embargo todos estaban en desacuerdo, ya que le quitaría la esencia al personaje. Número 20. Una teoría bastante fuerte entre los fans, es que haya perdido las manos en un accidente de construcción, pues son lugares peligrosos y donde suelen ocurrir muchos accidentes. Número 21. Andy probablemente tenga los ojos azules, pues cuando la mamadera de cube explota, uno de sus ojos se ve que es de este color. Número 22. Los únicos episodios donde el casco le ha salvado la vida, han sido en PPB, y en Ixofacto aunque de todas formas muere después. Número 23 y final. Andy aparece en un total de 45 episodios, y solamente sobrevive en 9 de ellos. Número 1. Sniffles, es el primero de la serie en protagonizar un episodio sin ningún otro personaje principal, en Crazy Antics. Número 2. Además es el primer y hasta ahora el único personaje en tener uñas visibles, cuando las hormigas dolorosamente abren una de sus uñas y echan sal debajo de ella. Número 3. Se da a entender que fue quien comenzó la rivalidad entre las hormigas y los osos hormigueros, al comerse a una enfrente de un oso hormiguero prehistórico en Last from the Past. Número 2. Número 2. Es posible que use una camiseta, ya que lleva un protector de bolsillo. Aunque pueda parecer raro, no sería la primera vez que la piel se confunde con la ropa. Número 5. Es uno de los dos personajes masculinos, siendo el otro Cook, con una actriz de voz femenina. Número 6. Curiosamente, Sniffles originalmente sería una ardilla, no un oso hormiguero. Número 7. Como los osos hormigueros reales, Sniffles tiene problemas de vista. Es por eso que usa lentes para mejorar su visión. Número 8. La muerte de Sniffles en Don Game Check, es hasta ahora, no solo la más larga y dolorosa, sino que también la más famosa del personaje. Número 9. Sniffles es el personaje más inteligente de todos, siendo capaz de crear artefactos que ningún otro podría hacer. Pese a esto, es uno de los que menos sentido común tiene, ya que rara vez piensa bien antes de hacer algo. Número 10. Sniffles parece estar basado en el oso hormiguero de una serie animada de 1969, ya que ambos son azules, suelen fallar en comerse a las hormigas, son bastante ingeniosos y suelen herirse de maneras muy exageradas. Número 11. Algunas personas lo confunden con un elefante por su color y trompa, aunque sus orejas y colas se vean muy diferentes a las de uno. Número 12. La trompa de Sniffles ha sufrido muchos cambios a lo largo del tiempo. En las primeras dos temporadas era muy larga, luego disminuyó un poco para la tercera, y en la última se hizo aún más pequeña. Número 11. Número 13. Sniffles fue el primer personaje en matar a Frippy. Si bien fue de manera accidental por culpa de su cohete que los llevó al sol, eso no le quita el mérito. Número 14. Tiene entre comillas el privilegio, de ser el único personaje asesinado por el gato Mittens. Número 15. Tiene mucho dinero como se ve en el episodio de la tienda de Lumpy, posiblemente porque su inteligencia le permite optar por trabajos con salarios más altos. Número 16. Similar a lo que pasaba con las orejas de Handy, es posible ver los ojos de Sniffles sin sus gafas en algunas ocasiones si pausamos los fotogramas. Número 17 y final. Pese a aparecer y actuar como un ñoño, en varios episodios, demuestra ser bastante fuerte y rápido como se ve en Idol Curiosity. No obstante, esto se contradice cuando ni siquiera puede levantar una bola de boliche. Número 1. Petunia fue la primera en comerse los restos de otro personaje, durante uno de los robos de Lifty y Shifty, mastica una salchicha hecha con sus restos, aunque ella no lo sabía hasta que se encontró con uno de sus ojos. Número 2. Ella es el primer y hasta ahora el único personaje en cometer suicidio, en el famoso episodio Wishiwashi, donde se corta la piel con un pelador de papas. Número 3. Está en una relación con Handy, como se ve cuando se le amputan los brazos. No obstante, también parece estar enamorada de Mime, cuando este le coquetea en un corto amoroso. Número 4. Petunia junto a Splendid, son los únicos personajes que no aparecen en la portada del DVD, titulado Completo Desastre. Número 5. Durante las primeras temporadas, Petunia no resaltaba demasiado y se le podía considerar una copia de Hegles, ya que tenían una personalidad prácticamente igual. Las cosas cambiaron al darle ese trastorno obsesivo con la limpieza, formando su propio carácter. Número 6. Todas las personajes femeninas han sufrido alguna confusión respecto a su diseño, aspecto o género. Petunia en particular, ha sido confundida con una ardilla por culpa de su enorme cola. Número 7. Cada vez que demuestra que tiene un trastorno relacionado con la suciedad, termina muriendo en aquel episodio. Número 8. Petunia pese a acabar muy herida en su episodio debut, en realidad sobrevive según los creadores. Esto se confirma con el ok que hace con la mano. Número 9. Ella iba a ser originalmente la chica que usaría la espada láser en Warat of Con, pero por alguna razón cambió de lugar con Hegles. Esto se sabe debido a los primeros bocetos del episodio. Número 10. Petunia, fue la primera en tener una muerte sin sangre, siendo esta en Stalinalive a causa de Discobear. Número 11. Curiosamente, Kudles está presente en todas las primeras apariciones de las mujeres, todas excepto Petunia quien aparece con Handy. Número 12. En la primera temporada, Petunia tenía la misma presentación de Kudles al inicio de los episodios, la cual era saludando al espectador. Número 13 y final. A pesar de que ella no tiene cabello, extrañamente Petunia posee una larga cabellera rubia, en el episodio en el cual parodian al libro de las habichuelas mágicas. Número 1. Como todos sabemos, le gustan mucho las personajes femeninas como Petunia y Hegles, e incluso Flaky, siendo Lamy la única excepción, probablemente debido a que nunca han interactuado directamente. Número 2. Es el único personaje que tiene pelo en el pecho, como se ve en algunos episodios donde no lleva ropa, y también de los pocos con pezones visibles al igual que Lumpy. Número 3. En la sección de cartas coleccionables del primer DVD de la serie, se revela que Disco Bear fue campeón de un concurso llamado Disco Volador en 1972, cuando era un niño. Número 4. Además, en la segunda entrega del DVD, Disco Bear tiene su propia marca de cereal llamado Discos, la cual se puede ver en un fondo de pantalla junto con los cereales de Handy. Número 5. Una de sus principales características es tener un gran conjunto de vestuarios, entre los que se incluyen un par de diseños de leopardo y cavernícola, algo de ropa de entrenamiento de color rojo y blanco, y un traje de esquí de color marrón. Además, uno de sus disfraces de Halloween, se asemeja bastante al que Michael Jackson utiliza en uno de sus clips musicales más conocidos. Número 6. Como suele pasar con Snifles o Giles, a veces se le confunde a Disco Bear con un león por su cabello afro y su gruñido, aunque obviamente no lo es. Número 7. Tiene cierta similitud al personaje de Cartoon Network Johnny Bravo, porque ambos parecen ser bastante ricos y coquetean con las chicas frecuentemente, pero casi nunca tienen éxito y por lo general terminan heridos. También es como Disco Stu de la comedia televisiva de los Simpsons. Número 8. Ipso Fadso es el episodio más famoso que ha protagonizado hasta ahora, debido quizás a que mata a numerosos personajes, entre ellos Snifles, Nutty, Russell, Handy, Cook, Kudles y Lumpy. Número 9 y final. Su situación financiera tan alta podría ser el resultado de una carrera musical anterior durante los 70 en la época disco. La pista más importante se encuentra en su episodio estrella, Ipso Fadso, ya que cuando Disco Bear se despierta y baila dirigiéndose al baño, se puede ver un disco de oro que cuelga en la pared de su dormitorio, lo que indica que puede haber hecho un álbum muy exitoso, que le proporcionó una gran fortuna antes de que la era disco llegara a su fin. Además, en otra ocasión su silueta se puede ver en un registro del disco en una máquina, posiblemente dando a entender que él publicó dicho álbum y esa canción fue su creación. Número 1. Los únicos personajes a los que Lifty y Shifty no han robado, son Flaky, Splendid, Truthless, el señor Pickles y Lamy. Número 2. En el episodio Class Act ocurre algo interesante, ya que Shifty fue visto arrastrando a su hermano, y es evidente que a pesar de haberse matado mutuamente en el pasado, aún así se preocupan el uno por el otro. No obstante, estoy seguro de que si Shifty se viera en peligro, no dudaría en abandonarlo para salvar su propio pellejo. Número 3. Ellos tienen la voz de Ken Navarro, el mismo actor de voz que hace de Kudles y Flippy, aunque en realidad sus voces no suenan nada parecidas a la de estos. Número 4. El mismísimo Ken Navarro ha confirmado en Reddit, que ambos nacieron exactamente al mismo tiempo. Sin embargo existe material cancelado muy loco, ya que en el mismo comentario, explicó que originalmente el plan era revelar que Shifty en realidad era Lifty pero del futuro, quien usaba un sombrero para distinguirse de su contraparte del presente. Al final cambiaron de idea, ya que los demás escritores pensaron que era demasiado complicado, así que la idea fue descartada. Número 5. Lifty hace una aparición en el episodio 7 de Gundar, otra serie de mundo media donde aparece brevemente un tótem con las formas de él, Kudles, Handy y Lumpy. Número 6. Nunca ha habido un episodio en el que uno de ellos ha muerto, mientras que el otro siga con vida. Siempre mueren o sobreviven juntos. Solo existe una excepción y es en un corto, ya que Shifty come pizza y se le derrite la cara presumiblemente muriendo, mientras que Lifty sale ileso. Número 7. Lifty parece ser el mecánico del dúo, ya que en algunos episodios se le ve trabajando en su furgoneta o vehículo. Shifty, por otra parte, es el que conduce en la mayoría de los capítulos. Número 8. Lifty y Shifty tienen un globo de aire caliente que utilizan para escapes, como se ve en Mickey Neat, y As You Wish. Número 9. Shifty se ve de vez en cuando sin su sombrero, y es idéntico a su hermano Lifty, como podemos apreciar en estos episodios. Número 10 y final. Esto no mucha gente lo sabe, y es que Shifty fue el primer personaje en ser diseñado y creado, pues en un principio sería el protagonista de la serie. Luego cambiaron de opinión por alguna razón, creándole un hermano gemelo para darle más importancia a estos dos. Número 1. Partamos por lo básico, Lamy fue la ganadora del concurso Vota o Muere, en el cual se escogía a un nuevo personaje principal en la serie. Finalmente el dúo le ganó a Truffles con una gran diferencia de votos, por lo que aparecieron por primera vez en el desarrollo de la tercera temporada. Número 2. Lamy, es el único personaje femenino que, de momento, nunca se le ha visto llorar en la serie. Aunque tampoco es tan raro, considerando que participó en muy pocos episodios. Número 3. Pese a que se refiere a Lamy como un personaje con esquizofrenia, la verdad es que nunca han mostrado síntomas certeros y evidentes más allá de posibles alucinaciones. Esto quiere decir que cada uno puede formar su propia opinión, ya que nada está confirmado aún y posiblemente nunca. Número 4. Debido a su diseño, Lamy y el señor Pickles son considerados como personajes franceses, y si esto resulta ser cierto, serían dos de los tres personajes pertenecientes a esta nación en la serie, siendo el otro Mouse Kaboom. Número 5. Volviendo al tema de la esquizofrenia, una de las razones por la cual es tan discutida, es porque en el episodio Royal Flush el señor Pickles aparentemente mata a Flaky sin la intervención de Lamy. No obstante, algunas personas tratan de darle sentido, diciendo que el pepino no hizo nada y que Flaky se mató accidentalmente al resbalarse en la alfombra. Número 6. Lamy y el señor Pickles son el único duro de personajes que nunca se han matado el uno al otro. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de Pop, Cook, Lifty y Shitsi. Número 7. Ella, junto con Ruzel y Snifles, son los únicos personajes principales que no son animales del bosque en la vida real. Bueno por si algún despistado no lo sabía, Lamy es una oveja y dicho animales de granja. Número 8. Ella es muy emparejada con Truffles, a pesar de ser rivales. Aunque ahora que lo pienso, en realidad los shipeos de Happy 3 Friends nunca tuvieron mucho sentido. Número 9. Es una de los 5 personajes en haber sido arrestados. Por si se lo preguntan, los otros son el señor Pickles, Handy, la Mole, y por último Nuti. Número 10 y final. Lamy es de las pocas personajes que jamás, apareció en la temporada de televisión, ni en especiales, ni en Love Bites ni en ningún otro episodio irregular. Número 1. A Kud parece gustarle mucho los bomberos ya que en un par de episodios parece disfrutar viéndolos en acción, además de estar conduciendo un pequeño camión de juguete. Quien sabe, tal vez si creciera se volvería uno de ellos. Número 2. Si nos dirigimos al traductor y ponemos su nombre, podremos ver que en español significa cachorro. Número 3. De acuerdo con algunos capítulos, él tiene un gran cabello castaño debajo de esa gorrita. Número 4. Originalmente, su nombre iba a ser Fuchi y el de su padre sería Poppy. No obstante, por razones desconocidas decidieron cambiarlos. Número 5. De manera similar a Handy, Kud no parece notar o prestar atención si otros personajes han muerto, son lastimados, o si algo está a punto de ocurrirles. Por ejemplo, cuando se ríe el ver a Handy siendo arrastrado por un tren, al abrazar el corazón de Lumpy, o al tomar el cráneo de este último y pensar que es una caracola. Aunque todo esto puede deberse a que es solo un bebé, y debido a su corta edad no entiende lo que es la muerte. Número 6. Él es uno de los dos personajes que tienen ojos pequeños, el otro es el señor Pickles. También se podría incluir a Sniffles, aunque solo ha tenido estos ojos en episodios antiguos. Número 7. Kud es el único personaje de la serie al que Flipin' O mató intencionalmente. Debemos hacer memoria, ya que en el episodio Flipin' Burgers a causa de la explosión, la puerta cae y accidentalmente lo aplasta a él y a su padre. Número 8 y final. Kud, es el personaje oso con el porcentaje de supervivencia más bajo de toda la serie, siendo su padre su principal asesino. Sí, bastante turbio. Número 1. En el episodio Someting Fizzy, se ve que Rusell tiene una rotura en su cráneo al igual que Lamy y Lumpy, pero no tiene ninguna enfermedad mental a diferencia de estos. Al menos eso parece, o puede que en realidad sea el motivo de ciertos ataques de histeria y locura, aunque en menor medida comparado a otros personajes con problemas mucho más evidentes. Número 2. Rusell podría considerarse un youtuber, ya que en el cortometraje donde se habla del copyright, se puede ver que tiene 70 vídeos subidos a su canal. Aparentemente en todos ellos participa Lumpy, siendo probablemente su personaje favorito de la serie. Número 3. Rusell y Coop son los únicos personajes que aún no han matado a una chica. Todo un caballero. Número 4. Él es uno de los tres personajes que han perdido partes del cuerpo de forma permanente. Obviamente nos referimos a una de sus manos, sus pies y un ojo, mientras los otros dos son Handy y el general Tigre. Número 5. Extrañamente, es a veces confundido con un gato por sus bigotes y su gusto por los mariscos. Número 6. Contradictoriamente Rusell no necesita un traje de buzo para el oxígeno en algunos episodios, pero en otros si debe llevar un traje mientras está en la búsqueda de un tesoro. Quizás podría significar que solo puede mantener la respiración bajo en agua durante un corto periodo de tiempo, ya que en ese momento estaba a mucha profundidad. Número 7. El Garfío y su parche a menudo cambian de lugar durante los episodios. Esto es igual que con la cornamenta de Lumpy y los ojos de Nutty, puede que los diseñadores lo hicieran a propósito o simplemente les daba igual mantener coherencia. Número 8. El capítulo By The Seat of Your Pants, es el único episodio en que se le puede ver a Rusell sin camisa. Número 9. Rusell aparece como un jefe al que debemos derrotar en el popular juego, The Adelie Derby, donde utiliza un pequeño barco el cual debemos dañar hasta que sea devorado por un calamar gigante. Número 10 y final. Originalmente iba a aparecer en el episodio, Break the Cicle en lugar de Lumpy, pero tuvo que ser cambiado debido a que los animadores necesitaban un personaje con dos manos y piernas obviamente para conducir. Número 1. Toti y Cuddle son el primer dúo en el que ambos compañeros, se han matado el uno al otro. Esto es algo contradictorio ya que en ocasiones, han demostrado ser muy buenos amigos. Parece que en estos días no se puede confiar en absolutamente nadie. Número 2. Toti es uno de los poquísimos personajes junto a otros como Lumpy o Flaky, que ha logrado la hazaña de asesinar a Flip y aunque sea de forma involuntaria. Número 3. Es uno de los tres personajes principales que normalmente no llevan rota ni accesorios de ningún tipo, por si se lo preguntan los otros son Lifty y Flaky. Número 4. Él tiene una tortuga de mascota, la cual tiene llamas pintadas como se ve en un episodio de televisión. Es muy probable que sea la misma vista en otro capítulo, pues tienen una apariencia muy similar aunque una actitud muy diferente. Número 5. Parece ser que a Toti le gusta ver películas de monstruos como se ve en el episodio del avión, ya que se le puede observar viendo lo que podría ser una parodia de Godzilla. Número 6. También es uno de los tres personajes que han causado muertes masivas, siendo en Class Act, el mayor desastre que cometió por culpa de la vela. Número 7. Una de sus mayores características es tener heridas en el ojo, ya que por alguna razón, es muy sensible a sufrir daño en esa área del cuerpo. Número 8. En el primer episodio de la serie, Toti tiene dos cabellos, pero en apariciones posteriores a este, desaparecen. Sin embargo, durante todas las intros de la primera temporada, esto se mantuvo como un leve error. Número 9. Esta es evidente, pero igual debía mencionarlo casi por obligación, pues más de alguno me lo recordaría en los comentarios. Toti y Handy comparten algunas similitudes, comenzando por el hecho de que ambos son castores, comparten la misma voz dada por Warren Graff, y además los dos son conocidos por algún episodio en particular, siendo ella Candy en el caso de Toti, y Sharda Dework en el de Handy. Todo esto ha hecho que varios fanáticos, piensen que se trate de hermanos, pero realmente es solo una suposición, pues nunca han interactuado lo suficiente como para creer, que tienen algún tipo de parentesco. Número 10 y final. Parece ser que Toti es un admirador de Esplendid, esto basándonos en su traje de Halloween que utilizo en Remains. Lo irónico de esto, es que a su vez fue el único personaje en causar su muerte, esto en Class Act. Y si, ya se que no tiene ningún sentido, que esa explosión lo haya matado, siendo que anteriormente había aguantado cosas mucho peores. Pero que quieren que les diga, es una muerte confirmada por los creadores y revistas, así que no hay mucho que debatir. Número 1. Es uno de los tres personajes que jamás hablan, los otros vendrían siendo Croma Mutila Mole, aunque a diferencia de ellos, al menos Mime puede emitir ciertos sonidos con la boca. Número 2. Mime ha muerto en todos los episodios de la segunda y tercera temporada en los que apareció, lo cual hace que sea uno de los personajes con el porcentaje de muerte más elevados. Número 3. Nunca se ha visto a Mime sin su maquillaje facial, pero se debe suponer que tiene la misma cara de color púrpura. Número 4. Mime apareció disfrazado de Rodolfo, el mismo reno de la nariz roja que hace breves cameos en algunos episodios. Se podría decir que es un ciervo disfrazado de un reno. Número 5. Él es uno de los cuatro personajes que nunca ha sido visto conduciendo un automóvil. Los otros son Giles, que al ser una mujer obviamente no sabe manejar, Truffles, que nunca tuvo mucha importancia, Splendid, quien vuela así que no lo necesita, y Cub, bueno, la razón es más que evidente. Número 6. Hasta ahora, Mime, es el único que si parece tomar en cuenta a los personajes genéricos, pues trata de consolar a uno de estos cuando estaba herido en Clash Act, ya que normalmente son relleno, o son usados para mostrar un desastre mucho mayor. Número 7. Se le ha visto tener cierto amorío con Petunia en algunos episodios, aunque todos nos preguntamos qué opinará Handy de esta situación. Número 8. En su respectivo smochie, se nos revela que es bueno en el lanzamiento de martillo, y que de hecho posee una fuerza física alta con los deportes que realiza. Número 9. Pese a que su mayor característica es estar callado, 3 de las 4 veces que ha emitido algún sonido, han sido realizados por una mujer, mientras que una vez fue interpretado por un hombre. Número 10 y final. Al igual que sucede con la mole, Mime tiene la peculiaridad de sufrir en su gran mayoría muertes rápidas e instantáneas. Esto se debe probablemente a que al no poder generar gritos ni nada, hace que la muerte se vea menos espectacular. Número 1. Por alguna razón es uno de los personajes menos queridos de la serie, junto con Splendid y Lumpy. Número 2. El único episodio donde Cromamut tiene una muerte sangrienta es en Dinosaured Ice, y también el único con algún tipo de dolor. Número 3. Muchos fanáticos se debaten si el verdadero color de Cromamut es amarillo o verde lima, pues al estar congelado es un poco difícil distinguir el tono de su piel. Número 4. Su tasa de supervivencia es de más del 80%, lo cual lo convierte en el segundo más alto de todos. Número 5. Irónicamente a pesar de su estado, es posible que haya adquirido un interés por los deportes como montar un monociclo, jugar béisbol con los pibes, o practicar surf en la playa. Número 6. En el episodio, Changhe Ozgear, Cromamut aparece vendiendo carne, siendo la única ocasión en que vende alimentos diferentes helados. Número 7. Él ha protagonizado más con Hegles que con cualquier otro personaje, además de demostrar cierto interés romántico por ella. Número 8. Cromamut puede controlar el hielo, esto se puede ver en varios episodios, entre otros indicios de sus posibles poderes. Número 9. Cromamut tiene su apariencia de dinosaurerais en un reloj, como se nos revela brevemente en un episodio donde Flaky es la protagonista. Número 10 y final. Muy relacionado con lo anterior, el episodio, Dinosauredais, es uno de los más diferentes y extraños, ya que por su estilo de dibujo se nota, que trata de imitar la animación clásica de los años 30 o 40. Número 1. Partamos con un clásico y es que muchos fans la confunden con una osa, eso es debido a que por alguna razón, los creadores nunca le dieron una cola como a las demás ardillas. Número 2. Hegles es el personaje femenino que ha tenido más parejas, citas y romances, conformando su lista por la mole, Russell, Flippy, Cromamut, y Kugles, siendo este último su pareja oficial y más conocida. Número 3. Ella tiene un gato de color amarillo como mascota, que es visto en un par de episodios. Según la wiki su nombre es Mittens. Número 4. En su smochie, si prestamos atención, todas las manchas de sangre tienen forma de corazón, esto se debe a la temática del día de San Valentín. Número 5. Ella es el único personaje que ha tenido el privilegio, digo digo, la mala suerte de haber visto a Lumpy desnudo, en dos ocasiones diferentes. Número 6. Hegles aparece más con Petunia que con cualquier otro personaje, formando un dúo muy recurrente. Número 7. A Hegles parece gustarle mucho usar patines, como se ve en múltiples episodios, aunque esto pase bastante desapercibido. Número 8. En el primer episodio, Hegles no tiene la marca de diamante en su frente, aunque en los posteriores sí que la lleva, a pesar de que durante todas las introducciones de la primera temporada esto no se corrige. Número 9. Esto más que una curiosidad sería un error, ya que en el inicio del episodio Peasina Pog, se puede ver el nombre de Hegles pero ella no aparece. Lo más probable es que haya sido reemplazada por Petunia que sí participa en él. Número 10 y final. Es uno de los personajes más odiados y de las femeninas la peor, esto se debe a lo anterior dicho, a verse con múltiples parejas a lo largo de la serie lo que genera sea impopular entre la comunidad. Número 10 y final. Número 2. En el episodio Happy Trails de la segunda temporada, Poppy va a aparecer pero fue cambiado por Flippy, ya que sería raro que apareciera sin Koop y además matara a Flaky. Aún así, su voz grave se mantuvo, y es por eso que Flippy se oye tan diferente aquí. Número 3. Originalmente su nombre sería Poppy, mientras que el de su hijo sería Futsi. Por alguna razón estos fueron cambiados a los que ya conocemos. Número 4. Pop es uno de los personajes con el porcentaje de supervivencia más altos, ya que normalmente sus episodios transcurren en su hogar, por lo que la mayoría de veces es su hijo quien lava los platos sucios. Número 5. Pop fuma incluso cuando está dormido, como se revela en su carta de colección. Número 6. Es uno de los personajes que se han vestido como Santa Claus, junto a Lifty, Lumpy, Hewlett, Esplendid y Mime. Número 7. Relacionado a lo anterior, es uno de los personajes más peligrosos y con más asesinatos de la serie, superado únicamente por Lumpy, Flippy, La Mole y Esplendid. No es difícil suponer que su principal víctima es su propio hijo. Número 8. Pop aparece en los créditos del episodio Just Desert. Esta es la segunda y última vez que pasa algo así, siendo la primera vez con la Mole en Remainstobesén. Número 9. Pop es el único personaje que ha protagonizado más de un Smokji, siendo estos el suyo, y también participa en el Deku. Número 10 y final. Pop hasta ahora, ha sido el único personaje en aparecer en un episodio basado en el ídolo maldito y ha sobrevivido, siendo este Hello Dolly. Número 1. Es bien sabido que Kudle sabe que muere frecuentemente, como se ve en el episodio Blast from the Past, donde grita y dice, Oh Dios mío voy a morir, no esta antigua muerte otra vez. Esto hace referencia a su primera muerte oficial, donde es triturado por las turbinas de un avión. Número 2. Su influencia en mundo media es tan alta, que ha llegado a aparecer en otras series de la cadena. Por ejemplo, una vez apareció un peluche de él en otra caricatura, o en Gundar, donde sale un tótem con su forma, además de las de Lifty, Handy y Lumpy. Número 3. Kudles tiene un ratón de mascota, al que deja estar en su hombro y alimenta con un trozo de queso, como se ve en el episodio donde Lifty y Shifty se lo roban. Número 4. La mayoría de las veces que Flipy comete un acto de asesinato o violencia frente a él, parece no reaccionar o simplemente asustarse y quedarse horrorizado, pero no hace nada, como en Party Animal, ya que mientras Flipy asesinaba a él se asustó y no corrió, por lo que dejó que lo ahorcará sin dificultades. Número 5. Kudles es el personaje con más apariciones de todos, y a su vez, el que más muertes tiene con un total de alrededor de 60. Número 6. De los cuatro personajes primarios, es decir junto a Lumpy, Toti y Hegles, Kudles fue el único de ellos que no sobrevivió, ni una sola vez en la primera temporada, en la segunda temporada. Número 7. En el videojuego de Happy 3 Friends, Crazy Disco, a Kudles se le ve como uno de los personajes del público viendo a Disco Bear, lo extraño es que se le ve usando un bikini, pese a ser un personaje masculino. Esto sin embargo, fue arreglado en la versión actualizada del juego, Disco Inferno, donde nuevamente aparece como público aunque sin vestir nada. Número 8. El Smochi de Kudles, es el único de todos donde no hay absolutamente nada de sangre. Número 9. Es junto a Ruzel y Disco Bear, los únicos que usan accesorios para los pies. En este caso usa unas pantuflas de conejo de color rosa. Número 10 y final. Es el protagonista de uno de los juegos más exitosos basados en la serie, así es, hablo de Slap Happy. Como algunos ya sabrán, en el debemos acudir y torturar al pobre Kudles, hasta básicamente matarlo. Un poco sádico si me lo preguntan pero que quieren que les diga. Número 1. Al igual que Mime y Cromamut, él no habla. Esto podría deberse a que la parte superior de su cuello le cubre la boca, aunque es más probable que sea mudo, ya que nunca emite un sonido, incluso durante sus heridas o muertes más dolorosas. Número 2. A pesar de estar completamente ciego, a menudo se le ve conduciendo. También es uno de los pocos personajes principales sin pupilas visibles en forma de Pac-Man. Número 3. Relacionado con lo anterior, y a pesar de que en realidad nunca se ve a través de sus gafas en el programa, se tiene la creencia de que sus ojos son color azul claro. Número 4. En los guiones gráficos del episodio, Flippin Burgers, él originalmente aparecía y era asesinado por Flippy, cuando lo cuelga en un gancho para ropa, causando que su piel sea arrancada. Número 5 y final. Hay algunos rumores que explican el por qué la Mole es un personaje que no muere tan a menudo, y si lo hace, generalmente son muertes rápidas e instantáneas. Pues bien, supuestamente uno de los trabajadores o animadores de la serie, tenía una hija ciega, y por respeto o consideración con ella, fueron de alguna manera más respetuosos o menos violentos con la Mole, debido a compartir esta lamentable característica. Tiempo al tiempo tengo que esperar.